¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal, por favor! ¡Suscríbete al canal, por favor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando sacamos a una mujer de la línea de la pobreza, estamos sacando a una familia. A diferencia de cuando sacamos a un hombre de la línea de la pobreza, no sabemos si estamos sacando a la familia y solamente al individuo. Es importante, en mi sentido, rescatar el tema del rol que cumple la mujer en la familia, como la que va llevando muchas veces la economía a cera, muchas veces es la que, de alguna manera, sufre la discriminación porque ella tiene que ganar con los hijos y aparte tiene que trabajar. En el caso del hombre no es así. Por lo tanto, hay mucho por avanzar en temas de igualdad de términos, en temas de inclusión social, en temas de equidad. Y eso es lo que hoy en día queremos rescatar. El Perú ha avanzado, sí ha avanzado, pero no lo suficiente. Hoy en día tenemos mujeres que se van a desempeñar en diferentes actividades laborales, políticas, pero no las cuestiones, la educación es un factor de discriminación. En muchas zonas, la familia, cuando los padres tienen que optar por necesidades económicas, a quien educa, prefieren educar al niño y no al niño. Y esa mentalidad va a tener que cambiar. Por eso es que hoy en día, en el presupuesto general de la República, uno de los énfasis que nosotros hemos hecho es en educación, para que la discriminación no se dé a nivel colegio, en la iglesia, en el área rural, y todos tengan una igualdad de oportunidades para acceder a la educación, que es la principal herramienta para combatir la desigualdad. Estas son tareas que estamos realizando desde el gobierno y queremos seguir avanzando porque el desarrollo tiene que ir de la mano con la igualdad en el tratamiento de hombres y mujeres. Nosotros creemos en eso. No tratamos de polinizar, sino tratamos de avanzar en este tema de tal manera que cada día más derradecemos prácticas discriminatorias y mujeres de género del valor hacia la mujer. Asimismo, tendremos que luchar de la mano para sancionar drásticamente a todos esos cobardes que tocan a una mujer. Eso no se debe permitir y eso debe empezar por la propia mujer que debe hacerse respetar y por el gobierno que a través de sus policías, a través de sus instituciones, a través del Ministerio de la Mujer. Tenemos que darle toda la cobertura, toda la confianza a aquellas mujeres que son maltratadas, que eso no se va a quedar en la impunidad. Tenemos que luchar contra la impunidad y empecemos las partes mujeres a denunciar a los cobardes que nos tocan, a denunciar a aquellos que les falta el respeto. Y nosotros, como Estado, las haremos respetar. Muchas gracias y felicidad a todas las mujeres de nuestra patria y que todos los días se denuncien de lo que están. Muchísimas gracias. Palabras del Presidente de la República, el señor Morián Milá, por dar un aplauso en esta celebración por el mucho de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Enseguida... Palabras del Presidente de la República, ¡Sobre el Enseguida! ¡Gracias! A todos ustedes en el corazón, en nuestro pensamiento, porque sabemos que ustedes representan a la familia, representan el motor de este país, por eso nuestro homenaje a cada uno de ustedes, un beso enorme, un gran abrazo, siga haciendo escuchar su voz. Eso es lo único que decir. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Gracias.